No voy a pensarlo más. Este hijo puta no sabe con quién se la juega. Este hijo puta no sabe con quién se la juega. Sí, sí, permíteme. Tengo los programas que me pediste. A las cinco en el Barra Flora. Sé puntual. Adiós. Ya verás, no sabes la que te espera. Ya verás. Hola. Siento llegar tarde. Es que he venido con mi sobrina. No te preocupes. ¿No estarás enfadado por la broma del otro día? Así solo era un petardito. Ah, gracias por los disquets. Me serán muy útiles. Para eso estamos los amigos. Y la niña, que se joda también. Espera un momento aquí, no te muevas, ¿eh? Que tengo que hacer una llamada muy importante. Eloy. Y la niña, que se joda. Bueno. No. No. Y ya nadie te рек D Foreto. Y ya sabes, vamos. Y laнуться. Y ya石ér hearts Status. Y ya. Gracias. 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 321. Cada número representa a una cama. Cada cama a una persona. Ramón.